La Legión del Turia Buenas chicos, bienvenidos un día más Buenas La Legión del Turia Bueno, partida nueva de Marvel Crisis Protocol En esta ocasión, pues bueno Vamos a utilizar los mismos Rosters de la otra vez Es decir, tú vas a ir con tu roster dual este de De rusos y hermandad Y yo el de Kábala Con las Guardianas Como último día jugué con rusos y yo jugué con Kábala Vamos a intentar, dependiendo del Número de misión, cambiar Que juegue con hermandad y yo juegue con Con las Guardianas Dependerá también del nivel de puntos, pero vamos a intentar Que cuadre un poquito Pues yo creo que ya está Mucha suerte y te voy a dar hasta Yo tengo un tío muy grande con muchas ganas de comerse tío grande Pues yo tengo el Vengador más fuerte Ya veremos No tienes a Thor O sea, a Hulk No, tienes a Hulk No, pero es que es Thor Bueno chicos A 15 puntos voy a jugar con Thor El príncipe de Asgard Le acompañan Heimdall Skurge Y Encantadora Vale, en total Son los 15 que tocan En cuanto a cartas Pues bueno Llevo las armas de Midgar Que es la carta de Skurge Conoce a mi Ejecutor Que es la que comba tanto Skurge como Encantadora Y luego llevo pues el Remiendo Prepararse para el Impacto Y la Bendición de Odín Pues esta es la banda que voy a jugar yo hoy Vale, voy con el Manda de Mutantes Como podéis ver Y tenemos como líder de afilación A Mística Vale También tenemos a Gambito A Mercurio Y a Juggernaut Vale Y las cartas que llevamos Son sencillitas Tenemos la Matriz de Recalibración El Patchup El Algen a Juggernaut Los Libros de la Verdad Y Decepción Bueno, vamos a comenzar la Martía Empezamos en el turno 1 Pero antes Vamos a comentar un poquito Bueno, el despliegue Muy básico Los tokens rojos Son los 4 Martíos Vale Que son los que tenemos que obtener Si no recuerdo mal Creo que cada Martillo da un punto Si, sencillo Lo que pasa que Aparte de darte un punto Si gastas un punto adicional Cuando gastas una carta reactiva Y aparte te da un dado más de ataque Nada más Y no está nada más Y luego los tokens azules Que son estos 3 Son los refugios de Gambas Vale En el orden tal cual está ahora Este daría un punto Este da 2 Y este da 3 A mí Y a él invertido 1, 2 y 3 Vale, fácil Ya está Bueno, acordamos Que toda la gente Que esté fuera del refugio Exactamente Sufre una herida Y no sé si gana poder No No, una herida ya está Nada Y eso hay que tener en cuenta Que es en la fase de limpieza Vale Vale, pues dicho lo cual Empiezo Si, porque me ha sacado 5 éxitos O algo así Una burrada Vale, pues me voy a salir con Gambito de Dama Muy bien Y ya pues lo sacrifico ahí Contra el mismo Dios del Trueno Pero Vamos a ponerlo Aquí Vamos a A molestar Y lo pillo con él Vale Me cuesta 1 de poder Y Esto es extracción Una vez por turno Después de un herido Interactúa Con un toque de objetivo de extracción Tras obedecer los efectos El herido gana 1 de poder Además O sea que gana 1 de poder Vale Por lo de la afiliación Es una vez por turno O sea que este turno está Pero va a ser 2 turnos Muy bien Pues en un principio Vamos a ir por aquí Con encantadora Vale Uy Eres encantadora Muy buen Muy buen Vale Me quedo a 1 Próximamente Si va Para cogerlo Si Estás haciendo mi táctica Gasto 1 punto de poder Si pero El espejo Y lo cojo Vale Espejito Espejito Quien es el más feo de los dos Está claro que es el Vale Voy a ir con Con quien Voy a ir El de la tronzuela Es que claro Vas a meter ahí unas Sepias Eh nada Voy con Con I am jubbernaut Con jubbernaut Eh Voy a mover aquí Vale Eh va Me he movido un poco Esto me da 2 de poder Porque Primera acción de movimiento Me da 2 de poder Voy a coger El martillo Me cuesta 1 Que bueno Es una vez por turno El turno es Todo el turno entero O una vez por turno Entonces aquí también lo haces Vale Gano poder Pues cojo el martillo Como primera acción Y como Bueno Como empezando Lo cojo Recupero una de poder Por mi afilación Y luego voy a poner Voy a interactuar aquí Con este objetivo Vale Con lo de mi afilación también Es lo que me da Que coloco un token Gasto una de poder Porque estoy interactuando Y aunque yo no esté En el objetivo Lo estoy puntuando Si tú por ejemplo Me lo vienes Se va y ya está Vale Y ahora como segunda acción He ponido como primera Ya está aquí Bueno Tampoco es tan tenebroso Es muy grande Tampoco es tan tenebroso Y la testa al culo Pero veas Eh Ya está Tú toco Muy bien Pues nada Vamos a ir con Con quien más Con Skurge Es el alcance 3 Ah perfecto El alcance 3 Nada No vamos a Vamos a ir con Heimdall Vale Voy a mover M Y muevo M No es tan rápido Abuelete Vale Vale Voy a ir con El místico Voy a mover aquí Y Voy a mover A uno de ahí Vale Vale Todo Muy bien Pues Voy a ir con Skurge Vale Perdón Muevo y muevo Vale Vale Y me quedo también a uno Bueno Voy con El hijo del magnetófono Mueve L Y voy a mover A mover Para quedarme medio Vale Es una fiesta ¿no? Como muevo mucho Me he quedado Sí De que he esperado aquí Cerca ya está Vale Sí tío Es la fiesta de La fiesta de Pop De Pop no De Nada pues muevo M Muevo M Vas hasta allí A Gardiano Me coloco a uno Y Con un puntito Cojo Mi martillo Vale Porque es mío Vale Aguarriano Pues puntuamos Yo tengo dos martillos Un objetivo son tres Y esos dos son cinco Puntos Cinco puntos Casi nada Vale Y yo tengo Uno Dos y tres Vale No está mal tampoco No está mal Vale Esto por aquí Esto por allí Y esto por ahí Vale Lo del dañito Es ahora Es Sí es en la fase de limpieza Vale Pues me pongo un daño A ámbito Y yo uno A encantadora Encantadora de conocerte Vale Y en principio Ya estamos ¿no? Tenemos tokens de martillo Sí ¿no? Sí te los he dejado aquí Ah coño Me he podido buscarnos Yo son tres Hemos dicho ¿no? Tú tienes Dos y uno tres Bueno Pasamos ahora Al turno número dos Vale Comienza Jimmy Para variar Y piénsate bien Lo que vas a hacer Porque si no Piénsatelo A ver ¿Cómo van de vida Esos dos mequetrefees? ¿No más te he hecho daño? Ya Pero yo sé ¿Cuánto dinero tienen? Seis cada uno Seis ¿Dónde vale? ¿Y Thor? Tiene mucha ¿no? Thor tiene seis también Seis Pues mira Voy a ir con Con yuero Voy a hacer un movimiento No me lo esperaba Te tienes mejor perspectiva ¿Qué quieres decir? ¿Mueves ese? Ese para antes Sí Gano Dos de poder Te chocas con dos ¿no? Y le haces uno de año Creo que era ¿no? No, no, no Es un movimiento normal Ah bueno No, no, no No hago nada más Gano dos de poder Porque este Te puedes quedar a uno ¿eh? Desde la distancia de esto Creo yo Creo que sí Del tuyo o del mío Del mío Bueno, vale Si tú lo controlas ahí Vale, gano Tres de los ataques En la siguiente acción de ataque Que haga ¿vale? Tengo un martillo Uno más Vale Y ganas con poder también ¿no? ¿Eh? Al moverte no ganas poder Sí, sí Ya me lo he puesto Y Han llevado siete dados más Menos Uno, dos Tres Cuatro Cinco, seis Déjame ya uno Son nueve dados Obviamente Voy a Puerto A por el hijo de Askar Pues nada No me queda otra que Que sufrir A ver Son siete Son muchos dados Y Si sale Spiral Tras sobre el ataque Eh A ver Vale Hago otro ataque Bueno Hago el superpoder La que tiene Juggernaut Que es el de mover Vale He movido ahora Haciendo acción Podría haberlo hecho Sin hacerlo Pero lo he hecho moviendo ¿Vale? Es rojo ¿no? Sí, sí Esto no Bueno Oye Pues Sí Pues tres Iba a hacer otras cosas Pero visto, visto Eh Tres Pfff Vaya Suena de ataque Menos mal Y una de Spiral Y nada Pues me paro Tres Ojo con el hijo De Odín Hijo de Putin Ya está No se acabas con la de Spiral No se que rollo No se acabo Ah, no se acabo Oye, pues Jimmy Se cambian las tornas ahora Esto me gusta Me gusta ¿Voy yo? Sí, claro Venga Pues vamos con la fiesta Tiene contraataque Mística ¿Me suena o no? No Lo que tiene es arte marcial Cuando este personaje Defina con ataque Y estás a Sí, lo de la dos De lanzar a la dos Las caras vacías me sirven Vale, estupendo Eh Y tienes sigilo Nada, mira Voy con Skurge Achazo Que es alcance dos Así que estamos Vale, las caras blancas me sirven ¿Qué colores? Te meto seis lados rojos Y se sirve el oro El básico Dan un poder Tras el sobreataque Pues Pues te meto tres Pues me como los tres Como tres soles Vale Eh Nada Pues tres Madre mía Esto pinta muy mal ¿Eh? Y ahora ¿Cuánto le queda? De dos 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 heriditas Sí ¿Lo puedes atrochar? Lo mismo Vale Pues tres Y esta vez sí que con Espira Mira Me salvo las dos Tres Eh Insidio Cuatro Vale Vale Ganó un poder Pero te meto sangrado Jimmy ¿Vale? Es inmune Es inmune Sangrado Vale Espérate Y como última acción Eh Fuerza de gigante de las tormentas Por dos puntitos Lanzo algo de tamaño tres Así que Tres o inferior Esto será tamaño cuatro Esto será tamaño dos Pues te lanzo esto ¿Vale? ¿A quién? Esquiva A mística Buah Te la haces Sí Me paro una Las dos heridas ¿Justo? Sí Te quito el toque ¿Vale? Sí Porque ya Esaña No se va Eh Pinta mal esto Pinta muy mal Y se lo has activado uno Te toca corazón Por el blanco Que me toca Me toca Me toca Eso Parecer Eh Pff Me lo voy a hacer Sinceramente Esto no me lo esperaba Ni muchísimo menos Es un gigante De las tormentas Tío Desciende de los gigantes De las tormentas ¿Qué quieres? Venga Venga Voy a jugar Desde aquí no llego Porque es de distancia A tres de los ataques No No llegas Niña Coño Vuelvo aquí Y a ver Hijo de las tormentas El El Heindal Heindal ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Tiene seis? Sí Tiene seis Y defiende Tres, tres, tres Todo tres es Vale Vale A ver Y estás a dos De Hijo de Edir De Thor ¿Cómo? ¿Están a dos Uno del otro? Sí No creo que sí Sí A dos estamos aquí Todos Vale Pues te acordas Que vas Menos tú Tres Cuatro y cinco Eh Voy a atacar a Este ya ido Pues a este Vale Espera un momentito ¿Cómo es? ¿De qué color es? Es rojo ¿Es rojo? Pues... Pues sí Voy a hacer que Skurge Se chupe el daño ¿Vale? O sea Defiende Skurge Vale Si no me cuesta dos Es explosivo Y todos los que están A distanciados Enemigos a dos Sufren un daño Pues nada Eh Vale Serás cinético ¿A Skurge? Sí Utilizo mano derecha Pues madre mía Hoy Dos Hoy no es tu día Porque me paro tres Eh Bueno Tengo una espiral Eso sí ¿Qué hacemos? Antes de fingir daño Los demás enemigos a dos Sufren un daño Vale Pues a dos Y hemos dicho que Espérate porque claro Ahora es de este Claro No sé si llega el otro Pero Sí venga Llega Llega Thor Gracias por el regalo Un daño Un poder Un daño Un poder a Thor Enemigos ¿No? Sí enemigos Madre mía Venga Pues sigue Vale ¿Voy? Sí Muy bien Pues nada Vamos a ir con Heimdall ¿Vale? Vale Heimdall Con tres dados O sea con tres de poder Voy a utilizar Meta que tú te he hecho Que es Horfund Que son siete dados Tiene mucho poder tío Es que los agarcianos Siete dados a Mercurio Vale Mercurio tiene guarrerías Sí pero con tres de poder No lo sé cariño No lo sé Por eso te estoy pegando Ya fuerte de entrada Dale Dale Es que madre mía Mira os voy a decir una cosa Hemos tenado la pizza Y se ve que la ha dado Súper fuerza Sí el poder de la barbacoa Se llama esto Nada Pues te meto cinco Me paro una Entra en cuatro Pues te caes a una de vida Sí No te caes tampoco Madre mía Esto va O sea si mi partida de antes Ha durado poco Pues esta va a durar menos Eso por ahí Y Lo que voy a hacer ahora Qué lástima Poner una de vida Ay Que yo puedo repetir dos Bueno da igual Es inhumano ¿No? ¿Es por eso? No Cuando este personaje defienda un ataque Puño en físico Puedo repetir En estado de defensa De igual Vale Mi segunda acción Va a ser Mover M Aquí ¿Vale? Vale Bueno aquí Espacio Aquí en verdad Vale Voy a ir con Mercurio Antes de que Antes de que fallezca Eso no me queda Mercurio Tampoco Mira a ver si puedes escoger otro Estamos a tres De los cardiano Vale pues lo voy a atacar normal Yo creo A ver ¿A quién? Estoy pensando Impulso El vortice ciclónico Está chulo A mí me gusta ese ataque Que es ese El perro que avanza ¿A tu chulo? Sí Te hace avanzar Son seis de los arrojos Pero tú tienes Ah que chula herida Pues venga Así Voy a gastar dos Voy a hacer el vortice ciclónico Vale A ver un momentito Tres son seis Eh Sí Le pegas a escurge ¿Vale? ¿Otra vez? Sí Por dos puntitos Vale ¿Es rojo? Sí, sí Bueno Mejor O sea escurge Ojo Cuatro Tres Cinco Vale pues me haces dos de daño Yo no me lo puedo Dos de poder A ver Dos daño Dos de poder Dos de daño Y dos de poder Vale Y a ver Un momentito Si me he sufrido daño Puedo avanzar ese hacia el atacante Así que lo que hacer Claro Acercarme y ya está ¿Vale? Sí Yo podría morir Pero me voy a quedar como estoy Me quedo ahí Y Pues voy a hacer Voy a gastar dos de poder Y hago mi mismo ataque Ahora sí que se lo voy a hacer De 30 a él Vale Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Cuánto me ha quedado? Tres Eh Tres, sí Vale Me paro una Te meto tres Me haces dos Se queda uno de vida Me haces dos Vale, eso por ahí Y a ver ¿Qué puedo hacer? Pues estoy pensando que Voy a gastar Que sea una castaña ya El remiendo Lo gasto Gasto otro poder de gambito Y le curo dos a él Pero espérate No, no Es con el personaje Con el que estás activando Ah, vale Para cualquiera otro Exactamente Ah, vale, vale Vale, vale Sí, sí, sí A un personaje aliado No inconsciente Cures a un aliado Vale, pues entonces Estoy pensando que nada Ya está todo gasto Nada Vale A ver Un momentito que Sí Valoremos Me queda Tor Menta Que me lo has cargado bastante Un poquito más de poder Vale, pues voy a ir con Encantadora El tema es que con un M y un M Me quedo muy justito Ponme una M Por favor ¿Así? No, hijoputa Sí Sí que llego, ¿no? Yo creo que sí Pues me voy a venir ahí Con dos movimientos Vale Bueno, ya la entiendo Que esto hace que se vaya Me imagino que será ya Claro Porque ya Ahora estoy contando Si, el que ha marcado Su personaje enemigo Disputa este token Pues lo estoy disputando Bueno, será al final Bueno, al final Lo digo porque tú puedes Ah, no, no tienes nadie más No tengo nadie más por eso Vale, pues voy a ir ahora con Con Thor Venta Este ha ido Este ha ido Vale, Thor Pues aquí está el absunto No sé si meterle de sepias A Juggernaut hasta reventarle la cabeza A ver Tiene ocho, ¿no? Y reduzco el daño Bastante poder Puedo hacer Ahí un Un Por Asgard Sí Vamos a Años arriba Venga Voy a hacer un Por Asgard ¿Vale? Vale Que es con tres puntos de Bueno, al principio De cada uno de los turnos Gasto un punto de paio y me cura Nada, no da igual Gasto tres Y hago por Asgard ¿Vale? Acto de movimiento Seguir dando un golpe Si te causo daño Te pongo a tambalearse Así que acción de movimiento Es tambalearse No es tambalearse Es otro movimiento Hacer de movimiento Me voy a poner por aquí De tal manera que esté A dos justo De este Nada, pues le voy a pegar A Gambito ¿Vale? Vale Seguir todos rojos Vale, yo tengo un superpoder Que es cuando me ataques Puedo gastar dos Y tú sufrirías un daño Vale Y además me alejaría de ti Me alejaría de tu personaje A ver Te salgo de ataque contra este personaje Este personaje Bueno, lo hago después Acaso Si lo que voy a hacer Vale, ¿qué color es? Eh, rojo Vale Pues le meto esto Añadimos el crítico ya Nada No me voy a poner nada Vale, le meto tres Y lanzamiento Te lanzo así Pam Y sufres un punto de daño Vale, pues voy a hacer Ya te hago tres Espera, espera Voy a hacer lo que te he comentado Vale, yo gasto dos Tú te comienes un daño Y yo avanzo ese Manejándome de ti Pero eso se afina al principio Es tras volver al ataque Contra este personaje Vale, pues es que esto Te lo hago antes Entonces te mueres Porque te hago un daño Ah, entonces Lo voy a hacer todo poder Claro ¿Me entiendes? Yo antes te lanzo Me lanzo hacia dónde Hacia ahí Te he chocado ¿Cuánto daño te he hecho en total? Con lo de antes Tres, ¿no? Tres y el golpe Uno más Pues mira Me empujo dos Porque voy a coger Y se me ha olvidado Meter un dado más Pobrecito Se me ha olvidado Meter un dado más Vale Y ahora Mercurio Aquí sí que ya no me olvido Le doy con seis Y dos martillos ¿Qué te ha sido asaltado? Dame dos Dados, corazón Haz un juguernado Sí, tengo aquí Haz un juguernado Haz un juguernado No, un juguernado No creo Haz Mercurio Bueno ¿Es físico? No, sí, es un juguernado Más o menos Sí, es rojo Sí, porque aparte Tres, cuatro, cinco Me lo harías Pero puedo repetir Hasta dos O sea que repito uno ¡Hijo de su madre! ¡Te lo he liado! Bueno, pero a ver Como tengo tres de poder No me voy a andar Con contemplaciones Y me lo he dado, ¿no? Sí, te voy a coger Esto ¡Pam! Y te lo lanzo en la cabeza Vale, el tiras que va Es un tamaño Tamaño cuatro Eh, da igual Me haces una herida Que lo que me faltaba O tú más A ver, de tamaño De igual, de igual Me haces una herida Este turno me ha reventado la cara Puede ser que ha quedado montado, por favor Ya está Vale, pues nada Puntuamos Eh, yo tengo un punto de jugador Tengo un martillo Y yo tengo Tres Cinco Y ya está Seis Siete Ocho Pues ahora le sube, sube Yo voy a poner uno Ocho y tres son once Y tú te vas a seis Está Bueno, pues empezamos el turno tres Empiezas tú por lo menos La catástrofe Voy poniéndome poder Encantadora O sea, vas a encantadora ¿Cuánta vida tiene? Es seis, tío Bueno, le quedan cinco, ¿no? Sí, exactamente Y tiro un martillo Vale, bueno Voy con Voy a ir con mística Sí Voy a utilizar la carta de la decepción Es que me estás decepcionando ¿Vale? Para sacarte del objetivo Eh Sí, me mueves No sé Mi movimiento No, mi movimiento que es M Ah, vale Vale, sí, correcto Me mueves M Pues vale Aléjate de aquí Que tú aquí no quieres estar para nada Y me siento que eso cuando llegan Sí, sí Méteme cerca de ti Voy a poner aquí Encantadora Y ahora, bueno Voy con Un poquito más de aquí Me vale Vale, ahora voy yo Sigo, bueno Sigo yendo yo, claro Eh, qué pena No tener un palombe Nada, le disparo Uno, dos, tres Encantadora Sí Vale Si pagas dos puntos Me defiendo con dos dados Si no pago Defiendo con cinco, ¿eh? Pues vamos a ir gastando poder Gasto dos de poder Vale, esto me da fuego rápido, ¿vale? Vale Bueno, espera, espera ¿Eso es un superpoder? Sí Se llama encantadora Vale, es que No, bueno, es pasivo No sé si ¿Es el simulo infinito? Sí ¿O los rayos? Infinito, infinito Vale, es que yo cuando activo este personaje Los enemigos no pueden utilizar ni superpoderes activos No, pero este Ese es innato, sí Vale, eso sí Puedes tenerlo Vale, pues nada Le disparo, pino, disparo Muy bien Tres Uno Pues Dos de año, ¿no? Vale, lo que pasa es que no ha salido el fuego rápido Ha sido de gracioso ahí Que no tengo suerte ni para esto Vale, ahí está Encima me he quedado cuarto ¿Te han sido lo has movido mal? Sí Lo haces para ahí, lo sabes Sí, sí, sí Quedas mal tú Y me quedan Bueno, me quedan tres series, dos series, ¿no? Me quedan tres Tres Sí, pero me he hecho dos más uno que tenía, tres Pues nada, es lo mismo Gasto dos de poder Te bajo la defensa Y te debo disparar Venga ¿No tenía fuego rápido? No ha salido Ah, no ha salido Y no cambia nada las pilares ¿Nada? Tres Pues mira, justo Amumi Sí, porque esta Creo que ha tenido dos de poder O sea que no me voy a poner nada A ver Sí, toma Vale, pues lo voy a coger Creo que antes me equivoqué Me puse dos de poder en el antiguo disparo O sea que como te he hecho una Lo comentamos así Me da una de poder nada más el ataque Vale Bueno, lo pillo ahora ya Tampoco es un misterio Ya te vale Disparar la encantadora Con lo guapa que es Sí, me encanta Bueno, no sé qué es lo guapa Es encantadora o mística Te toca el místico ¿Me tocan? Sí Que están todos en rojo, ¿no? No, no sé qué es lo que no A ver Pues vamos a ir con Thor A ver, aquí he matado Es que tiene ocho dados, tío Que que se te diga Ocho dados a A Mercurio A este, a, perdón A Gambito A Gambito ¿Vale? ¿Alguna cosa guarra? Eso estoy viendo No, la guarrecía de antes ¿Color? Rojo Vale, nada, Jimmy Vete Me he parado una, ¿eh? Salte, salte O sea, ¿cuántas me haces? Te meto siete Madre mía, tío Ocho Por una son seis Entonces, ¿cuántas te he hecho de vida? Cinco Las que tengo Cinco de poder Madre mía Cinco Es que, tío, esto es por demás Cinco, tres Y dos, cinco de poder Vale Entonces, ahora Lo que voy a hacer es Eh Voy a utilizar seis de poder Y hago el dios del trueno ¿Vale? A ver ese dios del trueno ¿Qué hace? Que son Es un área De siete dados A todos ¿Cómo que a todos? Sí, es un área De alcanza dos Te pillo a los tres Ah, dos, vale Me hago ya un daño en En Skurge ¿Que se muere? Se muere ¿Hace daño a todos los aliados? Sí Es un área, siempre, sí Eh Se muere Y Skurge no tiene nada Le ponemos el token ¿Dónde están los tokens? Siete Y empezamos Venga, mística ¿Cuántos dados son? Pues son siete Pero como tengo dos martillos Son nueve dados Nueve dados Amarillos Amor amarillo Mística Eh Nada Cuatro Vale Añado dos críticos O sea, crítico Un crítico Y ya está Pues me paro atrás ¿Pues uno daño? Uh, al menos ¿Mercurio? Eh, mercurio puede hacer la guardería Esta Sí, te puedes pegar si quieres Gastando tres Con este personaje Me voy a hacer un ataque Me voy a ese Ya No me voy a ir a muy lejos Si quieres acercarte para acá Para luego Lo que quieras Pero te dejo hacer tu mercé Ya Y son dos puntos Y... Y harías cuatro puntos Eh... Va, voy a confiar en el juguetón Venga, nos vamos a ir Amarillo, eh Sí, igual no hay sobrevivir Bueno, cuatro Cuatro Eh, repito Pues repetir hasta dos Pues nada Pues te meto cuatro Cuatro sepias Puff Vamos, bueno Si se la partiste se la ha hecho solo él Eh, toca a ti, sigue Y nada Es amarillo Ay Pues no, no va a parar nada Vale, pues añado mis dos críticos Los añado, cinco Cinco Bueno, gasto una de poder Y son cuatro, ¿vale? Dos Vale Pues nada En un principio Eh, Thor ya ha hecho lo suyo ¿Vale? Porque te pega primero una opción Vale, espera Este No, ya está Vale Ya está, a ver lo suyo Vale, pues voy yo Solo te queda para activar a aquel Sí, a Heimdan Bien Bien, pues esto está bien Eh, voy a ir con Yuca, no Sí Sí, sí, sí Tengo que impresiones Y Heimdan está entero Bla, bla, bla No, pues lo voy a pegar normal Tres Cuatro Y cinco Pero Estamos a dos, ¿no? Porque tú me has pegado a mí Sí, sí, sí Pues le voy a pegar a Thor ¿A Thor le pegas? Dos, tres, cuatro, cinco Sí, sí, si saco espiral Te empujo, ¿vale? Tengo la espiral ¿Es rojo? Es rojo Eh, dos Pues me paro dos Sí, pero como es espiral Antes de fingirte Y empujo dos Me empujas Venga, pues nada Muy bien ¿Qué más? Vale, ya la voy a gastar Segunda acción Dos Hostia, es que no tengo poder, tío Es que, ¿cómo puede ser? Tengo que tener nada menos Nada, le voy a pegar al otro Tres, cuatro, cinco Y una son seis ¿Hemdal? Sí, seis dados a Heemdal Venga ¿Cómo me has epiado? Yo me paro uno Tengo tres Con dos críticos Que he señalado Cuatro Vale, pues me haces tres Este no tiene reducción de nada Claro, tres de poder, joder Ahora sí Vale ¿Qué más? Cuatro de vida le quedan Le quedan tres Tres Hostia, le quedan mucha vida, eh Sí, tío Es que todos tienen seis, eh De base Vale, pues a ver Algo a dos Que no hay nada Solo está él Es que encima no te puedo lanzar nada Este está el base Este es total Pues te lo voy a coger Y te lo voy a lanzar Más, te lo lanzo L He gasto tres de poder Sí Te agarro Y te lanzo L Pues he gasto una carta Para lanzarte, ¿vale? Voy a gastar He gastado tres de poder Pero son cuatro Porque llevo un martillo ¿Vale? Nada, lo voy a lanzar L Es lo que lo lanzo No le tengo nada L aquí Y nada Bueno, primero que he hecho Que te vas a parar O sea, he escondido la caja Esta Pero bueno Ya que lo vamos a hacer Hacia allá Te lo pones aquí ¿Qué tamaño tienes tú? ¿Tres? Te baño el dos Pues un baño Sí, se rompe esto, ¿no? Porque el mismo tamaño Sí, yo sé Creo que sí Y en Montmartin O sea, Kain Marcos Ya ha ido Te lo toca Muy bien He pegado uno He pegado el otro Y Ya está Va, entonces me queda a mí Te queda Heimdall Heimdall Que en un principio A ver, vamos a hacer una cosa Distancia cuatro Va, sí Pues voy a moverme Aquí Vale Vale Por dos puntos Utilizo el Bifrost No, por tres, perdón Miento, tres Y a cuatro de distancia Lo coloco a dos Lo traigo para aquí otra vez Vale Y así Vale Y ahora con mi segunda acción ¿Cuánta vida le queda? Cuatro Voy a Con tres puntos Voy a hacer el tocho Que son siete dados ¿Vale? Bueno Tres Seis Siete dados rojos ¿Vale? Vale Y si te hago daño Te puedo empujar M Eh ¿Es rojo? Sí Bueno ¿Vale? Podría Vamos Bien Bien Cinco Vale Me paro Dos Pues te meto tres Voy a reducir el daño con uno Te haces dos de daño Dos de daño Y te empujo M ¿Cuánta vida te queda? ¿M? Sí Te voy a ser pion Te meto un empujón, chaval ¿Cuánta vida te queda? Dos Dos Cuatro, seis, dos Vale Pues nada Sería final de turno No, no Me queda Mercurio Ah, te queda Mercurio Perdón Sí Perdón, perdón Eh, nada Voy a ir con Mercurio Claro O sea, claro Te he empujado mucho Porque tienes la pedana grande ¿Sabes lo que sabéis? Entonces te he empujado A cuenta Voy a gastar Dos de poder Y hago un teleport Bueno, mueve L Mueve L, sí 90 Oye, pa Que quiera la paz Lo voy a poner aquí Y ahora le zurro a ¿A Gendal? A perra esa Eh, ¿cuánto poder le queda? Vale, espérate Espérate porque a lo mejor te matas Eh, ay, no tengo poder Si no te hacía un ataque preventivo Que es cuando te metes dentro de mi área de control Te meto un espadazo Pero está salvado de eso, chaval Pero no he podido hacerlo, ¿no? No he podido, no No he podido, no No he podido, pues ya está No he podido, pues ya está Algo que un poco Por lo menos algo que pueda fallar ¿Qué más me cuentas? Eh, voy a hacer ataque Me cuesta dos El, el, el de seis El vórtice, sí El vórtice, sí Dos, cuatro Y son seis Vale Bonitazo de un fucking face Bueno Ojo Tengo un crítico, una espiral Te paro, uno Te mato A ver, un momentito Bueno, a ver, tengo un crítico Lo he llevado Nada Esto es tres Sí, porque, sí Tres menos uno, dos, justo ¿Vale? Vale Me haces Me has hecho dos en total Entonces lo giro Muy bien ¿Qué más me cuentas? Podría avanzar M Pero estás en el objetivo Pero ya Pero de aquí llego a pegar a dos O sea que te puedo pegar Estás en el objetivo No te motivas Y voy a hacer lo mismo Gasto dos Y le pego al hijo del trueno Al hijo de Putin ¿Llegas? Yo creo que sí Mira tres Alcance tres Desde mi peana Sí, 33, sí Sí Y le pego a él Vale Hostia Pues Son cuatro Pero me paro dos Pues dos Pues Esto de aquí Y vamos a quedar Vale Y ahora sí Mercurio Está haciendo más que todo el equipo Sí, sí Pero vamos Literal Venga, apuntamos Tierra Vale, yo tengo Este es tuyo Sí Yo tengo tres Cuatro y cinco Vale Cinco puntos Entonces te vas a Dos, tres, cuatro Cinco A once Y yo tengo Dos martillos Dos martillos Y dos, cuatro O sea que Me voy a quince Por un punto, chaval Bueno, chicos Vamos a pasar al siguiente turno Sí, pero acuérdate, Vicente Que no lo puse Que al final del turno En la fase de empieza Me ponía un año más Sí Esta está fuera de rango Pero como está inconsciente Y es en la fase de empieza No, vale Solamente ha pillado Juggernao Juggernao Ha pillado por todos lados ¿Empiezo yo? Empiezas tú Te queda un punto para ganar Si te administras bien Lo tienes A ver Sencillo ¿Cuánta vida le queda mística? Cuatro Nada, pues Vamos a Vamos a ir Contemplaciones A ver Creo que antes He apuntado esto Pero porque yo estaba En cara roja Sí Para que lo sepan Nada, te voy a tirar Un golpe normal Que son O sea, vas con Thor Sí Y le pegas a mística A mística Con el básico Que son ocho dadazos ¿Vale? Porque son seis Más dos Sí, sí A ver Mis carabas ya me cuentan El único bueno Que tengo Vale, pues Bueno Te meto Solo Cuatro Solo Pues me paro tres Vale Entonces, ¿cuánto te hago? Uno Te hago uno Vale Mira Cuando un aliado A3D le esté atacando Mira, voy a gastar Dos con Heindal Y puedo repetir Dos dados de ataque ¿Vale? Pues repetir es Después de los críticos ¿No? Sí Pues te meto cinco O sea, para tres No haces dos Vale Y como he sacado Una espiral Lanzamiento Vale, pues te lanzo así Pum Me falta ponerme Esto ¿Haces otro daño, tío? Vale ¿Un lanzamiento? Vale ¿Cuánta vida le queda? Eh, uno Uno Y puedo resistir Aquí mucho Pero no está Dos Cuatro Seis Ocho Vale Vale Dos, cuatro Seis Ocho Nada, pues le voy a Es que, a ver No sé si me interesa Creo que sí Que me interesa Sí Nada Vamos a Voy a hacer una acción de carga ¿Vale? ¿Por quién? Eh, por Asgard Con tres Me vengo Aquí ¿Cuánto vas aquí? Sí Sí, no No es que no llegaba No llegaba Eh Y nada Te pego un ataque normal La mística Vale Un minuto, eh 6 más 2 Es más 2 Crítico Nada Eh, me paro tres Bueno, pues hago una No te faltará Sí, con una que me hagas Ya está Pues nada Eso menos sueltas Y con un punto de poder Lo cojo Píralo Madre mía Venga, tío Lleva Vamos a acabarla Pero Sí, a ver Ese ya puntúa A tres El solo Pero bueno No ibas a tener Debajas a seis Venga, pues te toca Venga, vamos a ir con Juber Para hacer algo divertido Eh, movemos a Juber Venga va Va, no lo soy ya Joder ¿Vas a pegarle aquí, qué? Gano tres de poder Tengo un martillo Son cuatro O sea, gano dos de poder Pero que lo voy a tope Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Dos, diez Eh, gasto cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Dos, tres Y cuatro Espero tener mejor suerte que antes Eh, nada Le pego Ninguno de los reduce el daño, ¿cierto? ¿Cómo? Ninguno reduce el daño, ¿verdad? No, lo que pasa es que ten en cuenta Que si le pegas a encantadora Yo puedo utilizar mano derecha, eh Y le pegas a él No va a ser mano derecha Va a ser directamente a la derecha A la derecha le pegas, tío Son esto de entrada, ¿vale? Y ahora tengo que añadir siete a dos Como antes Tengo cinco aquí Dame dos Ahí estamos Son siete y cuatro Vale, pues nada Espérate que este no puede hacer nada de reducir Nada, pues pegan, eh Uf, no ha sido tampoco igual que antes, tío Yo mira, yo no he defendido nada No, pero tengo espiral Que me da cosillas Y tengo uno más Nada ¿Qué te hago? Ya haces cinco Cinco Y yo Moriría Lo que pasa Que voy a gastar La bendición de Odín Cuando el personaje de Asgard Fuera a sufrir daño Gasto tres de poder Y sufro solamente un daño En vez de matarme Sufro un daño Madre mía, es que están Vale, bueno, yo he activado esto Trabajo de stacker Por realizar un superpoder de nadie detiene a Juggernaut ¿Vale? Que es un movimiento de S Y sin pagar mi coste Lo único que hace es Entrar en contacto con él ¿Vale? Si este personaje entra en contacto con uno o más personajes Sufre un daño Y luego se detiene Un personaje se lo puede ser daño Pues super Nada, básicamente va a ser Pues mira, me estampo aquí Contra este Y te deja algún daño Ya está ¿Ya está? ¿No vas a hacer nada más? Nada, nada, es eso Un daño, un punto de poder Y no te puedo hacer nada más Porque no tengo nada más Así es que Acaba y disfruta Nada, pues voy a ir con Hemdall Tienes que salir a pasear Sabes que no Magneto Si, te ha faltado un magneto aquí, ¿no? Venga, cinco rojos A Mercurio Eh, eh, que me voy a pirar Fufufu Gasto Tres Y no puedes atrapar Bueno Venga, no ves ese, ¿no? Si Eh, déjamelo de ti Lo máximo posible Lo máximo es hasta aquí Por lo máximo Y si no llegas Tienes que hacer el objetivo a otro Si, pero entonces nada Como lo tengo Pues ya he perdido la acción Entiendo, ¿no? No Cuando este personaje se retiene un ataque Puedo usar su poder El personaje avanza Si al finalizar el momento Este personaje Sali en la división del atacante O de la distancia del ataque El ataque finaliza Si el ataque Si la alteración del atacante Y el atacante no hace O sea Lo de la fase final Es que la fase final pone algo Solo puedo utilizar un oportuno Y el atacante no hace objetivo A varios personajes Ahora sí que acabas Sí, ¿no? Entonces he perdido una acción de ataque Vale Eh, pues lo que voy a hacer es A ver No, hazme el amor Es que ya no te llegó nada más Puedes moverte Sí, pero ¿Para qué? Tú verás Si lo tienes hecho A ver Sí, pero espérate Estoy pensando Sí, pero espérate Quiero hacer 25 puntos En vez de solo 16 Nada, pues Con mi segunda acción Pongo aquí Y ya está Acércate si quieres Vale Pues venga Vamos a ir con él Le voy a pegar un castellazo Son 4 a 2 Bueno, tengo esta distancia ¿Estamos? Sí Es el básico Porque no tengo poder Vale Ha salido Nada No me paro ¿Uno? He añadido crítico Pues ¿Me haces dos? Sí Vale No ha salido nada Porque para el combo Es crítico y escudo Que no hay O espiral y eso Que tampoco hay Eh, pues hago un mismo ataque Bueno Hago el 8 Me cuesta otro poder Son 4 Y 2 Son 6 Vale Os habéis ayudados A Al de los cuerrecitos Un, dos Crítico Un, dos Me paro Uno Pues te comes un daño Y yo avanzo a M Nada Desacércalo ahí Y ya está ¿Te avanzo a M seguro? Sí Pero ahí Pégalo y ya está Sí, sí A ver Es que te suelto Una testa Por una hostia Por un ataque preventivo Te meto un golpe Que son 5 dados rojos Vale Vale, busca esa Con una niña me matas 4 te meto Ya está No, pero defiendes Tú defiendes blancas Ah, ¿sí estoy diciendo? Ah, claro Sí, sí, sí Ah, es un ataque Vale, vale Pensaba que era como Un contragalpe automático ¿Color? Rojo Pues me defiendas 3 Ves, pues te comes una Pues ya está Me matas igual Bueno, me defiendas 3 no Tendría que repetirlas Pero bueno, que da igual Nada Pues Eh, podemos dejar ya Ya está Sí, porque Yo me muevo con el cantador allí Y tengo Tranqui, 3 Tropecientos 6 Vas a hacernos todos Thor solo y hace 3 Y ya no estoy aquí 3, 6, 7, 8 9 ¿Qué te hacer? 10 Porque me cogerás al martillo Mía ¡Madre mía! ¡Todo mal! Y al mismo tiempo Lo he jodido de este juego Que es un toma de daca Entonces ¿Pero qué toma de daca? Si yo no he dado Bueno, pero el otro día El otro día me partiste toda la cara Por todos lados Y pues ahora te la he partido yo De alguna manera Sí, no, la verdad es que Te ha salido todo O sea, te ha salido O sea, este juego es lo que estabas diciendo O te sale todo Y te gusta mucho O no te sale nada Y lo que quieres vender todo Pero luego tienes ganas de jugar más Es así, ¿no? Sí, porque tienes turnos Que revientas al rival Y hay turnos que revientas O sea, uno revienta al otro Normalmente suele ser así Hoy no ha sido así Ha sido de que me has reventado Y ya está Pero es así Uno una vez se gana Otra vez se pierde Y no se puede ganar siempre Hay muchas veces que Juggernaut Cunde más Él lo ha hecho Porque, joder, ha tirado 11 dados Pero claro, si no te salen Es que los dados estos de 8 caras Son súper jodidos Es el demonio De hecho, yo creo que Contra menos dados tiras mejor Son rojos porque son Son el demonio Son el demonio Contra menos dados tiras mejor siempre Sí, sí, sí Y bueno, poco más que comentar, chicos Esperamos que os haya gustado la partida Al final, pues bueno Yo creo que ha quedado bastante bien No habrá sido muy larga, me imagino Y nada, Jimmy A la próxima A la próxima Tendrá que salir Magneto Tendrá que salir Magneto O Piro y Blob Ya viene, ya viene Ya huele aquí a Que huele a chavascar Huele a grasa Grasa quemándose Bueno, chicos Darle like y compartir Hasta luego Adiós, adiós